En el podcast de hoy estaremos conversando sobre el Tratado Completo de Ortografía Castellana, un texto publicado por Joaquín Pablo Posada en el año 1860 y dedicado propiamente a la disciplina ortográfica. El Tratado Completo de Ortografía Castellana de Joaquín Pablo Posada es un texto que permite al lector comprender por qué se emplea una grafía y no otra, siempre a partir de la presentación de las reglas ortográficas lo más analíticamente posible. Su objetivo principal es no apoyarse en los principios de origen y pronunciación que complicarían las normas. Las reglas ortográficas se presentan coherentes y con la mayor brevedad posible y aquellas palabras más usuales del vocabulario que han quedado fuera de las normas son recogidas en una lista de voces de dudosa ortografía. Para el aprendizaje de las reglas se aconseja al destinatario memorizarlas durante seis meses o un año o copiar las reglas y los ejemplos día a día hasta que se fije en la mente el uso de cada grafema y signo ortográfico y se puedan aplicar correctamente en la escritura. Este tratado es necesario en la medida en que Posada presenta un material con reglas simples teniendo en cuenta que podría convertirse en el material de estudio de cualquier persona aunque tuviera un nivel cultural bajo y por tanto requeriría reglas básicas. La definición ortográfica de este texto es arte de representar según el uso en lo escrito los sonidos de que se componen las palabras de la lengua española. Con esta definición justifica su proposición de obviar los principios origen y etimología que afectan la comprensión de las normas ortográficas. Luego trata el uso de las letras del alfabeto castellano obviando aquellas que no presentan dificultad en el uso. El alfabeto no se presenta formalmente y la reglamentación de los grafemas se concentrará en aquellos que presenten mayor dificultad en la selección para la escritura. Uno de los rasgos del español de Cuba que se menciona desde el prólogo es el seseo. Es evidente la voluntad de insistir en esta característica de los hispanohablantes pues es una fuente grave de error en la ortografía, aunque el autor no pretende modificar la pronunciación de las personas lo cual sería un absurdo. En relación con otras esta obra presenta varias novedades. En primer lugar y más importante está el problema que intenta resolver, escribir una ortografía para personas semi alfabetizadas. Esto conlleva a que tenga que trabajar con un contenido sencillo y evitar los tecnicismos lingüísticos que dificultan o imposibilitan el aprendizaje. En relación con la norma de referencia, este texto es novedoso pues no reglamenta todos los grafemas que componen el alfabeto, sino solamente aquellos que presentan mayores dificultades en el uso, con lo cual simplifica el contenido. También en él se incluyen los catálogos con los grafemas de mayor dificultad. En nuestro próximo material estaremos conversando sobre la gramática castellana razonada, un tratado de Antonio Casas publicado en 1861 y que dedica lecciones a la reglamentación ortográfica. Para entendernos mejor con la ortografía, yo los espero el próximo martes con nuevos contenidos. Un podcast de Lianet Guerra.